Los estudiantes se coronaron bicampeones indiscutibles del torneo de fútbol sóccer juvenil de la Liga Real Premier con un marcador final de cuatro goles a dos en contra del Deportivo Encuentro celebrado la tarde de este sábado 12 de febrero en el campo de fútbol del fraccionamiento real del bosque de Tuxtla Gutiérrez Chiapas En esta gran final que sacó chispas pues se repitió el desenlace de la temporada pasada hubo de todo, feria de goles Un tanto anulado Dos osos criminales de Andrés Alonso Ramírez Perea de Estudiantes y de Julián Montejo de Nájera Así como una rebambaramba Que no pasó a más Apenas al minuto 5 el equipo de estudiantes se puso al frente en el marcador con la buena puntería de Giancarlo Robles Méndez Pero el gusto no les duró mucho pues siete minutos después Nájera anotó la igualada por conducto de Mario Maldonado Con dos goles más al minuto 22 de Andrés Rigoberto Martínez Chacón de Estudiantes y al 35 de Axel Álvarez de Nájera se fueron al descanso En la parte complementaria los estudiantes volvieron a tocar el marcador con dos tantos más Uno de Autogol y otro de Giancarlo Robles Méndez Nájera intentó de todo para meterse de nueva cuenta al partido con tiros de media distancia y llegadas al área chica Con el pitido de la ocarina del árbitro central terminó el segundo tiempo Los estudiantes se convirtieron en bicampeones y sin partidos perdidos desde su estancia en la Liga Premier Felicidades Para Trascender Online Noticias, Walter Rincón Robelo